La verdad que ha sido un día muy importante, la incorporación del Estado Plurinacional de Bolivia, las reuniones que hemos mantenido, los acuerdos a los que hemos llegado, hablan de la densidad y la profundidad de esta articulación cada vez mayor, debemos también mirar como Mercosur a la región andina, de hecho también Ecuador está pidiendo su incorporación al Mercosur y fundamentalmente también abordamos y acordamos el marco de lo que va a ser el diálogo entre Unión Europea y Mercosur. Y además también dejar muy en claro que los acuerdos deben ser win to win, es decir, ganar-ganar, creo que el modelo de acuerdos comerciales.